Saludos a todos los amantes de los cuentos, mitos y leyendas. Esta vez vamos a hablar de Frayje, la primera diosa después de Friggen Asgard, increíblemente hermosa y encantadora, que conquistó los corazones no sólo de los humanos, sino también de los dioses. Aunque la diosa misma no pertenecía al linaje de los Aesir, sino que era una Banner. En tiempos antiguos, los Aesir y los Banner estaban en guerra. Cuando finalmente llegó el fin de la guerra, las partes enemigas hicieron la paz y, como gesto de buena voluntad, intercambiaron rehenes. Los Banner entregaron a Heimir a los Aesir y a cambio enviaron a Anjord junto con sus dos hijos, Frer y Frayje. Así fue como la hermosa diosa llegó a Asgard. Los dioses quedaron tan encantados con su belleza y gracia que le otorgaron el Palacio de Folkwán y la Gran Sala de Serrumir, con muchas habitaciones donde podría recibir a muchos invitados. Frayje, en traducción, significa señora. Según los antiguos mitos escandinavos, ella era la diosa del amor y la fertilidad de la tierra. Al igual que muchos otros dioses escandinavos, Frayje también tenía otros nombres. Por ejemplo, la llamaban Banadís, que significa hija de los Banner. Banadís o Volva, esta lista podría continuar, pero no creo que sea importante para ustedes. Como diosa del amor, Frayje era cariñosa, tierna y amante de los placeres carnales. En algunos mitos, fue objeto de deseo de los gigantes, como el gigante THRYM, quien construyó la muralla de Asgard. Sin embargo, los escandinavos creían que Frayje también amaba la guerra. Bajo el nombre de Volva, ella lideraba a las Valkirias y se dirigía a los campos de batalla, eligiendo a los descaídos para llevarlos a su palacio. Sin embargo, también entregaba la mitad de los guerreros a Odín, por lo que no es sorprendente verla en algunas representaciones con armadura, cota de malla, casco, escudo y arma en sus manos. Sin embargo, por debajo de la cintura, llevaba ropa tradicional femenina. Hablemos un poco más sobre el palacio de Frayje, Folkwán, donde los guerreros caídos celebraban banquetes. También se permitía que las doncellas y las mujeres fueran allí para poder estar con sus amados esposos después de su muerte. El palacio de Frayje era tan atractivo con sus placeres, alegría y felicidad que las mujeres escandinavas antiguas, después de que sus amados cayeran en la batalla, sin pensarlo mucho, salían ellas mismas al campo de batalla con espada y escudo. Algunas caían en la espada y otras se unían a las pilas funerarias, donde ardían vivas junto a sus amados. En cuanto a la apariencia de la hermosa diosa, los escaldos la describían como una chica esbelta, de ojos azules, de estatura no muy alta y con cabello rubio. Tenía su propio medio de transporte, un carro tirado por gatos salvajes. También tenía una mascota, un jabalí llamado Gilisvini, jabalí de batalla. Esta diosa también tenía una maravillosa plumaje de halcón, que a veces Loukie le quitaba. Gracias a este plumaje, Frayje podía transformarse en un halcón elegante y volar por los cielos más rápido que el viento. Además, con la ayuda de este plumaje, podía viajar entre los mundos. Desafortunadamente, no hay un mito que explique cómo obtuvo este plumaje o simplemente no ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué piensan ustedes? ¿De quién y cómo creen que la hermosa diosa lo obtuvo? Tal vez los banners se lo regalaron, o Loukie lo obtuvo con su astucia y se lo dio como regalo a Frayje. Tal vez sea una creación de los habitantes subterráneos, los enanos. Dejen sus suposiciones en los comentarios, estaré muy interesado en verlos y comprobar su imaginación. Frayje era una belleza, y como era de esperar, pronto encontró un pretendiente. Se casó con Od. Según algunas leyendas, Od era mortal, mientras que otras afirmaban que era la encarnación terrenal de Odín. Él personificaba al sol y era un símbolo de pasión y placer embriagador traído por el amor. Pero un día, Frayje perdió a Od y se entristeció mucho por él. La culpa de esto la tuvo Brisingamen, el collar de los Brisingar. Ahora les contaré una de las versiones de la leyenda sobre cómo Frayje lo obtuvo y luego perdió a su amado. Seguiramente recuerdan los regalos que Loukie trajo de los enanos cuando cortó el cabello de Sip y se comprometió a conseguirle otro cabello igual o mejor que el anterior. Estaban el martillo de Thor, Ungnir y otros. Pero resultó que a Frayje no le llegó ninguna de estas riquezas. Por supuesto, a la diosa orgullosa esto no le agradó y decidió que podría obtener estos tesoros fácilmente por sí misma, ya que ningún enano se negaría a una belleza así. Y una noche, cuando su esposo estaba ocupado con su pequeña hija Nos, ella abandonó Asgard para adentrarse en el mundo subterráneo de los enanos. Por supuesto, no le dijo a su esposo Od acerca de sus intenciones, pensando. ¿Cómo se enterará de que fui a verlos? Nadie le dirá. ¿Y qué tiene de malo si voy a los enanos y obtengo algún adorno como regalo? No dejaré de amar a Od menos solo porque una vez haga algo a mi manera. Así que ella llegó a Svartalfeim, donde deambuló durante mucho tiempo entre los hábiles artesanos, tratando de encontrar un tesoro a la altura de sí misma. Y finalmente se topó con el taller de los hermanos Brissings, llamado Salfrick, Berlín, Wallin y Grir. En su pequeña herrería, vio un collar de elaborado increíblemente hermoso diseño. Además, iluminaba todo a su alrededor con su brillo, como una partícula de sol brillante. Fralle nunca había visto un adorno tan hermoso en ningún otro lugar. La hermosa diosa pidió apasionadamente a los enanos que le dieran el collar, pero se negaron rotundamente. Fue entonces cuando Fralle usó su encantó femenino. Pensó que eso convencería sin duda a los gruñones enanos. Pero su belleza y encantó jugaron una mala pasada. Los hermanos establecieron una condición. Fralle obtendría el collar, pero a cambio tendría que pasar cuatro noches de amor con ellos. Al principio, la diosa del amor quedó horrorizada por esta propuesta. ¿Cómo podría ser posible? Ella, una belleza, y los feos enanos. Pero tan pronto como echó un vistazo al collar, donde cada piedra brillaba en oro con una atracción luminosa inexplicable, otros pensamientos la invadieron. Vio que los enanos habían unido todas las fuerzas en el collar. El tiempo y los trucos de los dioses no podían afectarlo. Y inesperadamente para ella misma, Fralle estuvo de acuerdo. Entonces, uno de los feos enanos se acercó a ella y la besó en la mejilla con sus labios sucios. Luego la llevó a pieles donde sus hermanos la rodearon. Lo que sucedió después, creo que no es necesario explicarlo a nadie. Así pasó Fralle otras tres noches con ellos. Y al amanecer del quinto día, tomó el brillante collar y se lo puso alrededor del cuello. Fralle no podía mirar a los enanos a los ojos, ya que veía una sonrisa burlona en ellos, y sin despedirse de ellos, abandonó el mundo subterráneo. Pero tan pronto como salió de allí y vio el hermoso collar en su cuello, olvidó todas sus penas. Después de todo, no había nadie en el mundo con un collar más hermoso que ese. Yod, seguramente la perdonaría una vez viera lo hermosa y feliz que la hacía su tesoro Brissings. Así que, con pensamientos ligeros, llegó a Asgard. Todos los que saludaron a Fralle la miraron con asombro durante mucho tiempo al ver su preciado tesoro, y en los ojos de las diosas se encendió una chispa de envidia al ver el collar de Brissings. Orgullosa y satisfecha de sí misma, Fralle se dirigió a su morada. Pero aquí está la desgracia, no encontró a su esposo Od allí. Más tarde recorrió todos los salones de los habitantes de Asgard, pero nadie sabía dónde estaba Od. Al final, Fralle regresó a casa con la esperanza de que Od regresara. Pero él nunca apareció. En su lugar vino la esposa de Odín, Frigg, y le dijo a Fralle. Esperas en vano, permíteme abrir tus ojos. Od no volverá aquí. Desapareció cuando lo traicionaste por una baratija brillante. Se fue de Asgard y nadie sabe dónde buscarlo. Entonces la diosa del amor se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Ella, triste y abandonada, lloró mucho y sus lágrimas cayeron sobre las empinadas rocas que se ablandaron al tocarlas. Se filtraron hasta el centro de las piedras, donde se convirtieron en oro. Algunas lágrimas cayeron en el mar y se convirtieron en ámbar semitransparente. Pero un día, cansada de la tristeza, decidió buscar a Od en su carro tirado por dos gatos y emprendió el viaje. Recorrió muchas tierras, donde se hizo conocida con diferentes nombres, Mardol, Hern, Hefn, Sir, Skalfichung. A todos los que encontraba les hacía la misma pregunta, ¿ha pasado mi esposo por este camino? Derramó muchas lágrimas, por eso se encuentran oro en diferentes partes de la tierra. Lejos, en el soleado sur, bajo un frondoso árbol de mirto, Fray encontró a Od. Le pidió perdón y él la perdonó. Así la diosa del amor recuperó la felicidad. Aunque, según otras fuentes, todo terminó de manera menos idílica. La diosa del amor nunca logró encontrar a su amado y regresó a Asgard sin nada, pero se consoló criando a sus hijas. Llevaba el collar como una carga pesada en memoria de su fatídico error. Así es cómo Fray obtuvo su tesoro más preciado de manera ambigua. ¿Crees que valió la pena? Los escandinavos veneraban a Fray. Por ejemplo, las plantas y flores más hermosas que crecen en Europa del norte se llamaban cabello de Fray o lágrimas de Fray y a la mariposa se le llamaba pollo de Fray. Mucho tiempo después, se comenzó a suponer que la diosa estaba muy relacionada con las hadas y disfrutaba observar cómo bailaban a la luz de la luna. Para ellas, dejaba las flores más fragantes y néctar dulce. En cuanto a su influencia en la cultura, hay varios hechos interesantes. Por ejemplo, el químico sueco Sebström, quien descubrió un nuevo elemento químico en el mineral de hierro, lo llamó Banadio en honor a Banadís. También hay dos asteroides que llevan su nombre, Fray y Banadís. Incluso el himno nacional danés tiene un verso que se traduce como, este es el hogar de Fray. En la cultura popular, Fray es más conocida en el ámbito de los juegos. Por ejemplo, en The Witcher 3, es la diosa de las Islas Esquellige y en Smith se puede jugar como ella. También aparece en Warcraft como uno de los jefes. Simbólicamente, la batalla contra ella tiene lugar en un jardín lleno de árboles y flores. Y, por supuesto, no podemos olvidar el último God of War, donde Fray se presenta como la exesposa de Odín. Tal vez me haya perdido algo, pero ustedes pueden corregirlo fácilmente y escribir en los comentarios en qué obras han visto a la diosa Fray o personajes con su nombre o características similares. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal. Gracias por su atención y nos vemos en nuevos videos.